Making of de Julián el Magnífico, nuestro maestro de Julián, yo Julián dirige, papi, todo está bajo control, explotadito el control, Juli! Sí, ya que tú jodas mi cámara Se compenetraron como en los cuentos de Disney Aquí estamos grabando plantas y cosas para después enriquecer a la hora de edición, postproducción y armar un mundo que no existe, ¿no? De plantas raras, de un bosque raro, un bosque infernal ¡Mira, este agua! Mira, de este agua, si está grabando, está grabando, este agua, y ahí, para que caiga de esta onda, para que caiga de este tío Aquí los���os, el chico lo veo, mira Esta es laاضica, ya está Mira, esta es la onda Ayida de tu caca, lele Caca y Aquí está Ay, bienvenida a mi guarida la princesa que ha revivido como teca Hay una raíz para yo, cuando voy a grabar a Bullen ahí cantando, que haga el Dolly In y el Dolly Size de la cámara, o sea, cuando llegue al Dolly In, que esté en las raíces y paso por todas las raíces. Es que pusimos recortado a la alma de Monano como uno igual que la raíz de Monano. El maestro Erwin, magnífico. Este es Fabi y este es el making of. Como aquí en el maquillaje, estilo Hollywood. Señor Alejandro, el primer nido del Big Pop. Seria privado. Muy bien. ¡Apliquita! 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 Dilo tú por ahí. ¿Qué pasa ahora que veo tonta corredada? Que hay temor porque se vaya el sol. Y si se va el sol, imagíname. Vamos a ver cómo sabe. Pero siempre se hace. Es normal aquí. Quédate aquí que estamos aquí ya en el segundo vestuario, segunda toma del video. Todo va como habíamos planeado. Tú sabes, esto es making of. Están listos para seguir adelante. Esto no para. Esto es exclusivo atrás exclusivo. ¡Apliquita! 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 Claro, esta vez lo puedo hacerlo porque hay luz. Hay una marquita ahí de sombra y lo que tengo que esperar que haya un poquito más de luz. Pero fíjate, a mí no me gustarían esas palmas. Pero bueno. Eso lo taparíamos con una. Me lo tapas con una sombra. A ver, ese encuadre te cuadra. Pero es para hacer un plano. De ellos caminando quizás para frente a cámara. Esa mata, ese árbol yo puedo taparla con un árbol. Tupirlo ahí. ¿Por qué se puede que esté firme? No, que hace parte de este firme. Ese cacho de piscina, ahí yo meto tierra. Sí, sí, sí. Pero con el cuerpo de todo esto. Y ahí esos cocos. Yo puedo clonar un poco más el castillo con otras. O sea, inventar un poco el castillo más para acá. Y tú esa paga, ¿me entiendes? Esa lámpara hay que taparla también. Yo no estoy pasando eso. Pero la lámpara es lo de menos. Yo lo que quiero es ver qué cosa ha llevado. Me parece que tienes que poner más. Ese comercial lo grabó yo. Que lo que. El director tiene su abrigo. Porque yo quiero, Erick. Mira lo que yo quiero, Erick. Que tú me cojas ese encuadre así. El fondo es la puerta. El director tiene su abrigo. Y que Erick pueda recortarme todo esto. Que yo el director. De la posición. Este plano es lo que tú no lo vas a hacer. Ya. Y que tú no lo vas a hacer. Aquí te voy a mostrar un poco. Desde ya detrás de los profesionales. Ya los clásicos. Que están en este video también. En este video que hubo colorafía. Hubo actuación. Hubo... Hubo una tipa. Muchas cosas de actuación. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y hablo mucho. Hoy día que hubo un bestia en Talibán. Talibán. Los clásicos. Papi. William es magnífico en el video de la bestia. Tú sabes. Esto sigue así. El making of. Bueno. Ahora estamos haciendo la parte en que William. Que es la bestia. Él va por los reinos. Enamorando a las princesas y a las bellas. Y después se las lleva para la cueva. Estamos haciendo la parte en que él. Está enamorando a la bella. Para. Para. Después mandarle a la agácora que la pesiga. Pues entonces. El magnífico. Ay Dios mío. Quiero trabajar con el equipo de Spencer. Cuidado. Es por ahí. Cuidado. Conlo un poco de ala. por ahí. Un poquito. Cuidado. Te lo vas a comer. Cuidado. ¿Tú crees que ahí tú lo puedes hacer? O si no, yo lo cambio. Solo miro. Conlo un poco de ala. Cuidado, ok? Más fiera te quiero, más fiera dale, más fiera, como si fuese King Kong Rompe cosas, rompe cosas, hazte el día que viene y acabando, grabando, acción Al lado mío, vamos, 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 acción Bueno aquí estoy haciendo King Kong Un monstruo, Julio Tota Dime Tota